Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La Secretaría de Salud, en trabajo conjunto con el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán, llevaron a cabo las jornadas académicas por el Día del Psicólogo, las cuales constan de capacitación para los nuevos retos sociales. Muchas gracias, que tengan un buen día y éxito en estas jornadas. Es una capacitación de actualización, donde van viendo los nuevos retos y los nuevos paradigmas que se está enfrentando la sociedad y lo que está enfrentando el psicólogo ante los nuevos retos sociales. Delia López Baltazar, presidente del Colegio Profesional de la Psicología en el Estado de Michoacán, comenta algunos de los retos que enfrenta la sociedad y el psicólogo. Además, que actualmente se están viviendo en las familias, los diferentes ámbitos sociales, los diferentes trastornos que se están manejando, para que la gente también conozca y que pueda prevenir con anticipación antes de que el mal esté. Para las jornadas, se espera la participación de 300 psicólogos entre estudiantes y profesionales. Nada más el día de hoy, estamos a partir de las 9 de la mañana y terminamos hasta las 8 de la noche. Está abierto a todos los colegas, estamos esperando una participación de al menos 300, tanto estudiantes como ya profesionales de la psicología, 300 personas para que acudan a nuestros talleres y a nuestras charlas. Las pláticas que se impartirán por la mañana son totalmente gratuitas, aunque los talleres que se dan por la tarde tienen una recuperación de 100 pesos. Para Coasar TV, Andrea Fernández.